Hola a todos, una vez más bienvenidos al canal de Filosofo Internacional 2.0 y seguimos aquí hablando acerca de lo que está ocurriendo en España en esta ocasión vamos a escuchar el audio de una joven colombiana que está en España viviendo la crisis del COVID-19, coronavirus, SARS 2.0 o como lo quieran llamar, pero definitivamente la causa de tantas muertes en España y ya habla del colapso que se está viendo en Málaga, España y que se está viendo en Madrid cosa que es muy importante que sepan ayer subí un audio, un video de una persona en España, una española que criticaba al presidente Iván Duque acerca de la situación y tenía un mal enfoque ya que ella le estaba echando la culpa de que Duque no hablaba con la verdad en todo lo que era la gravedad del coronavirus en Colombia de que sí se está esperando un brote bastante numeroso de personas que van a ser infectadas y pues obviamente ella no conoce o no conocía el hecho de que en España la cosa está peor y tampoco le están diciendo la verdad a las personas, sin embargo pues ella le tira a Uribe porque a lo mejor ella es socialista y es una de las que trabaja para Pedro Sánchez hoy vamos a escuchar otra versión de alguien que está en España viviendo el caos que se está generando allí aunque también tiene un error que lo vamos a aclarar al final bien, preste mucha atención y ya volvemos Chío Clau, ay parce, esto aquí está jodidísimo Clau y esto es increíble imagínate pues la que pasó, imagínate que hasta la semana pasada bueno, inicio de la semana pasada todo estaba bien sabíamos pues lo de China, todo el problema y todo el cuento pero bueno, estábamos encostrados en las universidades trabajando y estudiando pues por lo menos yo estaba así estaba como pues en esa burbuja parce que vos sabes que a uno le toca, es una rutina de 8 de la mañana a 8 de la noche entonces pues estás ahí y ni te enterás de nada parce yo no tenía televisión ni nada para ver noticias bueno, cuando el jueves cerraron la universidad y nos dijeron que cerraban todas las clases de maestría y pregrado entonces que solamente podíamos seguir yendo los días de doctorado que estamos haciendo investigación que podíamos ir hasta el miércoles de esta semana y mentiras parce porque cerraron eso nos dijeron el jueves y al sábado siguiente cerraron todo salió el rey, puso un decreto real y dijo que estábamos en cuarentena inicialmente por 15 días y después dijeron que por mucho más de 15 días y esto se jodió Claudio, esto es impresionante imagínate que el sábado, antes de que empezara la cuarentena porque la cuarentena empezó el sábado colapsó el hospital de Málaga porque tengo un amigo ahí que es para el que estoy trabajando que es el que dirige la unidad de cuidados intensivos y bueno, y qué pasó que cuando yo vine el viernes pues yo estaba súper relajada porque yo dije vale pues o sea yo no sabía que las cosas iban a cambiar así de un momento a otro cuando me llama Sergio y bueno, yo fui la que lo llamé a él porque le pregunté que cómo íbamos a trabajar sin internet porque yo lo estoy trabajando a la distancia y él me dice Natalia, me haces el favorito y te quedas encerrada donde estás me vale un divido si vas a trabajar o no no salgas, no sé qué porque claro, como él es el director de una unidad de cuidados intensivos el mal le toca ver los muertos y todo o sea el pobre vive pues súper estresado entonces el hombre me dijo que era mucho más serio que lo que estaban diciendo los medios de comunicación y que iban a poner toque de queda antes de que lo pusieran porque me lo dijo el viernes bueno, entonces me dijo que el viaje a Colombia que yo tenía del 6 de abril al 8 de julio porque me tocaba hacer un proyecto de investigación en Cartagena que se iba a cancelar que porque el gobierno iba a cerrar fronteras y todo el cuento eso me lo dijo desde el viernes y así tal cual fue bueno, pues porque él lo sabe porque está ahí y le llega toda la información de primera mano entonces parece que cosa tan tenaz están esperando aquí un montón de decesos porque esta cosa él me decía Natalia de las estadísticas que tenemos en los hospitales es que de 10 personas 8 se van a infectar de las 8 van a requerir 5 cuidados intensivos atención en cuidados intensivos y de esas 5 el 3% se va a morir entonces están esperando que en estos 15 días parce hay una baja de 1500 personas en España afecta principalmente a la población mayor a los niños hasta los 10 años no los toca porque tiene una proteína que no les hace nada y a los adultos jóvenes algunos los ha matado porque a veces los inmunodeprime y a veces no bueno, eso por un lado después apareció Jairo que cuando lo sacaron en cuarentena entonces como está desparchado se puso a hackearle las cosas a China y se dio cuenta parce, se bajó el genoma de esta cochinada y se dio cuenta que esta vaina tenía 4 hebras de ARN, de VIH dice Claudia por Dios entonces Jairo me llamó y yo flipé y yo hijo de puta entonces llamé a Sergio y le dije Sergio mira fíjate a ver si el genoma porque Sergio es virólogo y sabe fasta y sabe sacar los análisis del genoma y todo el cuento y como es posible que le digo yo a él eso parce por ahí hace 3 días atrás y yo Sergio mira esta cosa Jairo está diciendo que tiene 4 cadenas de ARN de VIH o sea lo que produce el SIDA y entonces parce cuando yo le dije eso a Sergio llegué y me dice si Natalia eso ya lo saben todos los gobiernos de Europa una semana atrás y esa es la razón por la cual está matando a gente joven porque si a la persona joven le llega la influenza o sea se le activa o sea esto es una mezcla Claudia esto es una mezcla de SAR coronavíos de los coronavirus de los leptópodos que son los murciélagos VIH que es lo que produce el SIDA tuberculosis reforzada y malaria es una porquería entonces que pasa que si al adulto joven le coge el virus y se le activa alguna de las 4 horas del VIH pues lo inmunodeprime y se lo comen los otros virus pero si no le baja el sistema inmune pues no le hace nada es como una gripa pero vaya usted a saber parce a quien se le va a activar el VIH y a quien no si me entiende entonces es una porquería y hay gente que lo ha cogido y lo ha cogido varias veces lo ha cogido varias veces o sea usted coge hay gente que lo ha tenido se sana y vuelve y le coge otro porque desde que esta cosa salió de China ha variado 430 veces hasta el fin de semana pasado y va a seguir variando o sea va a seguir mutando porque todos los virus hacen eso entonces bueno esto es una locura parce el hospital de Málaga colapsó ayer perdón el de Madrid colapsó ayer todos los centros de salud de Madrid colapsaron ayer tuvieron que sacar el ejército porque la gente enloqueció Claudia porque están exigiendo sanidad o sea están exigiendo atención médica y ya no hay parcera ya no hay o sea no hay para tanta gente entonces tuvieron que sacar el ejército a regular las cosas esto es un miércolero marica y yo estoy en la montaña yo me salvé parcera porque como como la señora con la que estaba viviendo enloqueció parcer que era la chica la señora la dueña del piso donde estaba viviendo yo bueno yo me trasteé para otro sitio hace tres semanas y me vine para un sitio que queda prácticamente en la montaña queda a las afueras de Terraza en un pueblito que se llama Matepera que es como la zona de aquí de Terraza es súper bonito y tuve la suerte parcer de venir acá porque el señor se dio cuenta de bueno todo lo que estaba pasando en la casa en el piso donde yo estaba todo el cuento y lo más de querido me dejó estar aquí desde la última semana de febrero hasta la primera de abril porque yo supuestamente iba a viajar a Colombia eso obviamente ya se canceló y así es imposible ir clave porque eso es infectada fija porque me tocaba me tocaba pasar me tocaba escala en Madrid y después en Bogotá o sea eso es infectada fija entonces obviamente si yo ya no viajo y nada parce todo está aquí paralizado todo está paralizado es una locura yo me salvé parcera porque estoy en la montaña estoy súper lejos estoy bueno pero 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 la situación en las capitales en Barcelona en Málaga en Madrid o sea es una locura Dios mío o sea pobre de verdad unas cosas Claudia que es para enloquecer que cosa tan impresionante y allá en Colombia cuídense porque esto no es la gripita que están diciendo ya le estoy diciendo lo que va eso tiene tuberculosis reforzada tiene malaria tiene VIH tiene coronavirus de los leptopos y tiene SAR es una porquería es una porquería a la gente mayor de 60 años se la lleva toda a los jóvenes a los adultos y bueno a los adultos y jóvenes adultos pues si se les activa el VIH los inmunodeprimi se los lleva y a los niños menores de 10 años como tiene una proteína y toda rara no les hace nada y nada parce esto parece ser que ah bueno ya encontraron que es una bioarma porque cuando empezaron a analizar el genoma se dieron cuenta que hay una patente que tiene la agencia militar de los Estados Unidos que se llama COVID-19 que es uno de los varios coronavirus que existen porque existen muchos y parce la correlación del genoma del que salió de China con respecto a eso es casi 90% más alto el 90% entonces ya saben que salió de ahí y esto es un miércolero parce la economía va para el suelo yo no sé hermana que va a hacer China después de que se recupere esto porque yo no creo que se quede tranquila sabiendo que eso se lo metió Estados Unidos Rusia está callada 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 parce en Rusia lo hizo muy bien cerró las fronteras cuando las tenía que cerrar pero están súper callados y parce esto es como una declaración de guerra Claudia porque si hoy día vos tiras una bioarma todo el mundo se va a dar cuenta por ingeniería genética quien tiene la patente si me entiendes o sea una bioarma tiraron una bioarma hoy día es como como darle un machetazo al vecino del frente pero dejándote ver la cara entonces obviamente va a reaccionar y eso fue lo que dice Estados Unidos parce le mandó una vaina china sin taparse la cara o sea de frente porque con ingeniería genética es imposible no saberlo y entonces la pregunta ahora es ¿qué va a hacer China cuando se recupere? entonces yo no sé Claudia parce esto es un miércolero la gente no está trabajando con teletrabajo hay gente que no puede trabajar con teletrabajo porque venden zapatos o frutas o verduras o manejan un bar entonces es economía jodida parce hay gente que va a quebrar y está quebrando y eso se va a demorar por lo menos un mes entonces yo no sé parce y yo estoy aquí confinada pero en la montaña es un sitio delicioso pero viendo toda la situación y el pobre Sergio me llama a las a la una de la mañana contándome todos los muertos que está viendo desfilas el pobre está desesperado una vez me llamó casi llorando parce diciéndome que no sabía qué hacer que él está preparado para esto pero que que se sentía impotente que iban a hacer demasiados que era una tristeza y él ya sabía todo lo del VIH lo de porque encima el man sabe de eso entonces claro el man vive atormentado y nada Claudia lo que está pasando en el mundo esto es una locura o sea los jodidos gobiernos son enfermos te voy a dar a nosotros nos están gobernando te lo juro enfermos mentales psicópatas de inmóvil o sea de verdad esto es increíble parce cuídense por allá y ustedes como están no crean que esto es una no crean que esto es una gripita porque gripita no es ten en cuenta lo que te estoy diciendo y esto no te lo van a decir los gobiernos yo lo sé por mano de Jairo que se lo sacó y de Sergio que me lo confirmó porque él está trabajando para el gobierno lo reclutaron para todo lo que está pasando parce cuídense allá que esa vaina no es tan tan light como le están mostrando de verdad bien como hemos escuchado lo más interesante de este audio por el cual le compartí es para que sepan escuchen sepan que este COVID-19 o este SARS 2.0 como lo dice el periodista Alex Beckman a quien le invito si quieren conocer toda la experiencia todo lo que tiene que ver con esto a que sigan su canal Alex Beckman lo pueden buscar allí con B alta en YouTube para que tengan toda la información este virus fue creado en China fue una modificación que le hizo China y contiene 5 vértebras 5 eras tiene el COVID de ectópodos el COVID-19 que le fue colocado allí ese virus tiene el SARS 2.0 tiene VIH tiene tuberculosis reforzado y tiene aparte de eso tiene tiene malaria todos estos elementos fueron agregados a este virus también me lo repito ha sido confirmado que este virus que es lo que yo le contrario a esta joven en el audio ella dice que fue Estados Unidos en una parte en un momento ella dice que fue Estados Unidos el que infectó a China y creó esta arma biológica para destruir la economía de China un grave error ¿por qué? porque vuelvo repito se han mostrado pruebas de que es a la inversa China creó esta enfermedad con el propósito de acabar con la población en el canal que les hablo del señor Alex Backman él muestra pruebas de que fue China la que planifica acabar con los adultos mayores en China acabar la superpoblación de las personas mayores de 60 años en China y sin tener que hacer una mortandad de una manera pronunciada por un presidente como si fuera un emperador si lo buscaron fue hacerlo de esta manera generar un virus que saliera y que generara pues obviamente que lo resistieran los cuerpos de los jóvenes menores de 59 años sin embargo no pensaron que iba a mutar mutó 430 veces según dice esta joven en el audio de verdad si ha mutado en el caso de África la mutación es bastante grave a las personas a las que le ha caído el COVID-19 en África que estuvieron infectados con virus anteriores delicados al cuerpo bastante delicados las personas les han dado gangrena en los dedos de las manos y de los pies lo que imposibilita incluso andar o agarrar las cosas con las manos definitivamente la cosa es pinta fe pinta fe y es lo que queremos hablar a través de esta información que estamos compartiendo España está buscando lavarse las manos España quiere culpar a todo el mundo pero España no le está diciendo a la gente todo lo que está a punto de pasar y eso se lo voy a traer en otro video que viene en unos minutos que habla de la situación real de cómo están los médicos en Madrid y de lo que están haciéndole a los ancianos también en España bien por ahora quiero compartir esta información no se sigan creyendo el cuento chino de que fue que Donald Trump mandó esto para China porque eso es lo que ahora está tratando de hacer ver China China primero sacó un video donde dijo que el culpable de esto era Bill Gates porque Bill Gates lo profetizó en el 2015 cuando dijo que Estados Unidos no se encontraba a nivel de de mecanismos virológicos a nivel de mecanismos de de ataques bacteriológicos no estaba al día a nivel científico y pues obviamente esto ha causado revuelo porque hizo una donación de 100 millones de dólares para el campo del coronavirus para atacar el coronavirus y pues entonces por allí salió el presidente de China a echarle la culpa primera vez por primera vez a Bill Gates como no pudieron por Bill Gates entonces se le fueron a Estados Unidos porque Estados Unidos tiene una patente sobre el COVID-19 ustedes saben que cuando los chinos hacen alguna investigación pero no se adelanta en Estados Unidos patenta cosas que han logrado descubrir en este caso la CIA descubrió que los chinos habían creado el COVID-19 y a ese COVID-19 que no es el que está ahora estoy hablando del COVID-19 original que no contiene las otras cepas que les he mencionado no contiene VIH no contiene SARS 2.0 no contiene tuberculosis reforzado ni contiene malaria sino el COVID-19 es una cepa diferente esa es la que registraron y patentaron en los Estados Unidos esta que está ahorita en la calle es lo que Alex Bachman identifica como el SARS B2.0 SARS SARS-CoV-2.0 SARS-CoV-2.0 bien esta es la información que les quería traer a cuidarnos a quedarnos en la casita porque esto se está poniendo bastante feo no menospreciemos el peso de este virus hasta que no encuentren la cura hasta que no se desaparezca hasta que no se corte el círculo del brote es necesario mantenerse en casa es preferible 40 días guardaditos a andar contagiando seres queridos a perder hijos a perder esposos a perder familia a perder pareja que se yo quedarnos quieticos en la casa guardaditos bien hasta aquí la información un abrazo rompe costillas para todos si no te has suscrito al canal suscríbete mil bendiciones un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo